Este es una imprenta comatinaria del año 1934. La utilizamos para sacar el periódico del pueblo. Se imprimen pensamientos como estos que lo van a ver en la biblioteca. Permítame un pasaporte. En el pasaporte lo que yo hago es imprimir en esta página que está en blanco el recuerdo de su visita al pueblo, la historia de los aleros. También aparece impreso su nombre y apellido, la ciudad de donde vienen y la fecha de hoy de los carácteres de Bolívares. ¿De Bolívares? No tengo pasaporte. No importa, espérate, ¿qué es un pasaporte? Agárrate este porque... La foto no sale. Este, este. ¿La foto? Este con la vaina no sé qué. Hoy te la voy, vamos, fin. Nombre y apellido de cada periódico. No me lleves como queda. Jejeje. No, no, no. No, no.